Con la conferencia titulada por qué investigar a cargo de la doctora Gregoria Polo e investigadora categorizada por MinCiencias se dio apertura al plan de capacitaciones para la investigación formativa en la institución, proceso que lidera la unidad transversal de investigación formativa en compañía del proceso de investigación. Hemos compartido en este momento unas estrategias que nos permitan desarrollar las habilidades y competencias en los estudiantes para que vayan teniendo los primeros pasos hacia una formación en investigación. En este momento estamos trayendo aquí a la institución estas estrategias que permitan comenzar dentro de la misma institución los procesos de investigación, entendiendo que ellos deben iniciar en una primera fase como en la investigación formativa en las instituciones de educación superior. Esto es una gran oportunidad que todos tenemos en este momento para poder ampliar nuestros conocimientos y así a través de esto poder brindar soluciones que brinden bienestar a la comunidad y a nosotros como tal. Esa investigación formativa es un proceso mediante el cual el estudiante se le desarrollan esas habilidades a través de estrategias de aprendizaje que le permitan más adelante en una vida posterior, posuniversitaria, posgradual, convertirse en investigadores de tipo científico. Es un compromiso institucional y en este caso el Infotep lo ha asumido de esa manera. Entonces, hacia futuro, ¿qué pensamos? Hacia futuro es seguir fortaleciendo esas capacidades y habilidades que requieren los muchachos con una capacitación extracurricular, no solamente con los cursos que están diseñados dentro del microdiseño curricular, sino además con otros tipos de habilidades necesarias para que ellos se conviertan en unos jóvenes investigadores.